Un habitante de la zona rural de la ciudad denuncia que desde hace un tiempo se han estado robando las barandas de la vía que el retén conduce al corregimiento del centro. Asegura que de a poco se han estado llevando los tornillos que las sostienen para luego dejarlas caer al suelo y llevárselas. Este es el sector de 24 horas, mire anoche estuvieron trabajando acá vea, ya la soltaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, ya la soltaron al piso y anoche vea ya soltaron todo esto, faltarían dos espárragos, dos tornillos, dos tornillos y listo. Se la llevan, por favor a todas las autoridades competentes para que no dejemos llevar eso vea, se la están llevando. El hombre hace el llamado a las autoridades competentes para que con más frecuencia hagan presencia en el lugar y eviten el robo de estas barandas que previenen que al momento de registrarse un accidente los vehículos caigan al abismo o al humedal que está en este sector. Vea esta es otra parte, aquí mismo, ya las tienen vencidas, totalmente vencidas, ya las tienen sueltas, ya se llevaron todos los tornillos, ya lo único que faltan es soltar dos tornillos acá, como ustedes lo están viendo, faltarían soltar dos tornillos acá y ya se llevarían todo esto, todo esto se lo llevarían vea esta noche, anoche ya trabajaron acá vea, miren, anoche ya trabajaron acá, ya la bajaron vea, ven por favor le pedimos la colaboración a la policía distrital, la policía, perdón, a la policía. El ciudadano espera que la policía nacional tome cartas en el asunto y evite que los dueños de lo ajeno se sigan llevando estas barandas de protección.